¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Tu nombre? Frank. Frank, y has venido con una correa muy particular. ¿Qué dice el Príncipe Frank? Yo cantaba en AKS, en AKS, yo pertenecía a esa agrupación y mi nombre era Frank el Príncipe. Entonces... Así te conoce tu público. ¿Qué tipo de música? Reggaetón, reggaetón romántico. Y bueno, yo quería avisar para que me vean, pero me vine después de un show un poquito mal de la garganta, quería hacer melodías, por eso pusimos Farruko, y como estoy un poquito mal de la garganta, por lo que me he venido así desde temprano a las 7 de la mañana, o sea, terminé de cantar y me vine para aquí, entonces cambié a Rapeo, que es Don Chesina o Daddy Yankee. ¿Vienes a imitar a Don Chesina? Don Chesina o Daddy Yankee, pero quería ser Farruko. Pero bueno, no estoy ahorita con las condiciones. ¿Pero con cuál va? ¿Ahorita hago Don Chesina o Daddy Yankee? Cualquiera de los dos. Que es Rapeo, no melodía. ¿Por qué tu nombre es Frank el Príncipe? ¿Eres hijo de algún rey? No, lo que pasa es que en una fiesta me pusieron el príncipe porque llegué pues vestido de príncipe a una fiesta de Halloween hace mucho tiempo y además también mi mamá siempre de chiquito me decía principito y bueno. O sea, te dicen príncipe así de cariño ahí. Claro, entonces, bueno, mi nombre más el príncipe, ¿no? Muy bien, muy bien, pero ahora no tengo claro a quién vas a imitar. Si a Farruko, a Don Chesina, a Daddy Yankee. Tienes que elegir entre Don Chesina y Daddy Yankee. ¿A quién te pareces? Ahorita estoy vestido, como me han dicho todos, estás igualito a Farruko, pero no me va a salir la voz porque tengo, como digo, el trajín del casting que ha sido un poco pesado, ha hecho que pues con la gaseosa me mate más. Pero pienso imitar a Don Chesina o a Daddy Yankee. Eso no podemos decir, la gaseosa es muy buena. La gaseosa es muy, muy buena. Es salud. Muy bien. No podemos decir que la gaseosa me hace mal. Por favor. No, de nada, si me he hecho daño. ¿A quién eliges? ¿A Don Chesina o a Daddy Yankee? Tienes que escoger entre... Bueno, entonces a Don Chesina porque tengo su timbre de voz. ¿Y de Daddy Yankee? Vamos a escuchar. Para los rapeos, es que la gente nos sigue mintando, el estilo que sigue brindando, acabando, chocando, riendo, gozando, bailando, sonido que mueve la gente la pista, si pudieron desearlo cuando se acaban, lo tengo en la mente, no quiero que sigan los falsos cantantes, que no se merecen respeto, yo quiero que puedas seguir escuchando la fuerza que sigue moviendo, ofreciendo, yo tengo al estilo que sigue mintando el Daddy Kid, el Daddy Kid, Daddy Yankee. Ay, yo nunca me quedo atrás, yo nunca me quedo atrás. Nunca me quedo me quedó 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 Eso es lo que deseamos Eso es lo que deseamos Que te quedes, pero para eso vamos a escuchar al personaje que vas imitado Ya entonces Don Chisigón Te گ me gusta que la girl no cueva De esta manera cada vez que Te soy Darko Da la música para que no bailes hasta mañana Dice ya no puede que no haga hasta que fuera Chessidón es lo que hay Pa' toda aquella que aquí se luzca Que me decía, me alborotaba Me entretenía Ok, ok, me gusta la rubia La blanca y la trigueña Pero la que más que me gusta es la puertorriqueña Me gusta la blanca, las chatas y las altas Pero lo que a mí me gusta es yo soy la peruana Improvisando en vivo con Mari Carmen Marín Con Ricardo Morán, ya tú sabes, estamos aquí Metiéndole en vivo así Y yo soy con Fernando Armas Esto está cabrón, tú sabes, you know me Don Chessina, el don Dara en tu cara Tú sabes que en Japón Cuando termina una presentación Y ahí el silencio Eso es el mayor síntoma de respeto Y aplauso que puede haber Ese no es el caso en Perú Bueno, tengo su timbre, Don Chessina Nos has dejado perplejos El timbre está bien, el timbre está bien El timbre de Don Chessina Creo que se nota que estás un poco cansado Como agobiado de la espera Seguramente en la cola Pero vamos con actitud Otra canción de Don Chessina Convéncenos Todas las canciones de Don Chessina son rápidas Yo lo sé, yo lo sé Pero... Es que no solamente es que lo digas rápido Sino que tengas la voz Que le des la entonación Que sepas respirar Para poder llegar bien A todas las frases Que tienes que decir Ok, ok No, yo creo que también Es un poco los nervios ¿No? Bueno No, ahí no sigue el tra Acá le están soplando mal Frank No dejes que... Acá el club de Adolfo Aguilar Que es esta especie de campamento Que tiene acá en la esquina No te dejes influenciar Es terrible Es terrible Están soplándote mal No te están ayudando Mira Frank Yo voy a dar ya mi respuesta Y lamentablemente es un no No escucho ni veo la similitud De Don Chessina Yo creo... Yo sí quiero dejar Este... Un poco la posibilidad De que puedan mejorar Porque siento de que tienes La técnica como para el rapeo Y la fluidez con la que lo dices Está ahí en algo el timbre Yo te puedo decir que... Que sí Maricarme te ha dicho que no Está en mano de Ricardo Morán Me queda claro No Gracias Lo que pasó fue Que sí tengo el timbre de voz Como me han dicho Pero lo que pasa es Que trajín Yo he venido de una presentación Al día de ayer Y venir hoy día A las 7 de la mañana Y salir como a las 7 de la noche Yo creo que todo este día Estar así tomando agua Le ha matado más la garganta Y cuando estuve cantando Se me apagó un poco la voz Pero eso es por el trajín Yo creo que Para las próximas elecciones De Yo Soy Me puedo presentar Mejor, más descansado Y también que sea Un poquito más justo El jurado En el sentido de que También tiene que entender Que los chicos Que están participando Tienen el cansancio del sol Que está bastante fuerte En este verano Y bueno Porque todos les tenemos ganas Y yo sé que mucha gente Se ha quejado por eso Porque están cansados Si se te mató La verdad que 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 se Makó